a todo aquel que pudiera acercarse. Salieron tres personas encapuchadas ahí y empezaron a señalar a todo el mundo con el arma, porque estaban armados. Fueron 50 mil soles en efectivo que estos marcas le robaron a un empresario en Lurín. Todo fue captado por el sistema de seguridad de esta galería el último jueves a las 3 y 45 de la tarde. Esa es la cámara de seguridad que grabó todo el movimiento del asalto. Desde esa calle se ve que ingresa la camioneta del empresario. Detrás de ella dos vehículos color negro. Ellos, al notar que el empresario se estaciona, van en dirección hacia la antigua Panamericana Sur. Segundos después se ve que regresan. Regresan, se estacionan y esperan a que el empresario que ya estaba estacionado aquí descienda. Al descender aplicaron su estrategia. Bajaron dos delincuentes armados directo a robarle los 50 mil soles. Mientras, en este lugar esperaba el tercer delincuente con pistola en mano, apuntando a cualquiera que se acercara. Así es que perpetraron su delito. En un abrir y cerrar de ojos, estos cuatro delincuentes se llevaron 50 mil soles a plena luz del día. Fueron momentos de terror para los comerciantes del mercado Virgen de las Mercedes, que vieron de cerca la muerte. Tuve triste en ese día porque había fallecido mi hermano, me enterré hoy, y cuando me apuntó, yo dije, me entró un calofrío, que yo dije, ah, me voy con mi hermano. Lo único que hicieron las personas que estaban aquí, mis compañeros, fue esconderse y protegerse ellos mismos. Hasta el momento estaba bien, pero de todas maneras, antes había más serenazgos por acá, pero ahorita no tantos. En la anterior gestión había más serenazgos. Se veía en las calles mucho más patrullaje y todo. Un ataque más de los conocidos marcas a un empresario que retiró dinero en efectivo.